Se ha quedado solo Cuidado que aquí están intentando abrir ¿Te has jodido a ti? ¿Te has jodido a ti la vista? No, no Eh, no Vale Vale, eh, han pasado ya por debajo eh, lo veo Cuidado, tiene el jipper Nos caen encima eh No te he balado más 24 a 1 aquí abajo Cambio tú 21 blanco, 1 tumbado ¿Una? Hay que reconectar un poquito a salante si puedes eh ¿La de mosca ahí? Eh, detrás, detrás, detrás Están por debajo Vuelvo, vuelvo por arriba Hay que... hay que... Tienes que lanzar un poquito más eh Vente, vente Un poquito más para abajo tú Estamos bien aquí eh Vente, vente, vente Unas ¿Dónde, dónde, dónde? A tu derecha, a tu derecha Un poquito más a tu derecha Estamos bien aquí High ground Nada, deos que avanzan los primeros tío Si nos llega a favorecer la zona Buena tía grita en esta eh Vale Tiro gases Tiro gases Eso está muy tocado eh Creo Eso está... Eso está chupando muchísimo eh Tiro otro, tiro otro, tiro otro Pasa Seguiden chupando los dos 10, 15, 20 25, 1, 30, hasta... 40 What? Ven, vámonos Vámonos Abantaja eh Hay que aguantar montaña eh Aunque tanqueemos Tenemos que pillar... No, no, no Pillamos esa montaña Y que no suba ni cristo, ¿vale? ¿La montaña? Sí, sí, baja allá No, no, no No, no No, no No, no No hace falta Eh, me he caído Vale, le reconecto Le he tapado un fado Atraso ya, atraso ya, atraso ya, atraso ya Me ha puesto trampa No se escucha nada este juego tío Por donde sube tío Por que puto lo ha subido tío Por el mio lo ha subido, que asco tío Queda muy poquita gente Buenísimo Buenísimo Construye, Construye, Dima No, parece que esta mal el high No, no pasa nada Ahí lo tienes el high Mira para arriba Te la haces, te la haces de sobra Buenísimo Te tiran 500 de mat Full metal además Tienes todavía absorbente y 4 gases Vas muy bien Ok Cierra un poco montaña ¿Montaña de antes? No, hacia adelante La he visto, la he visto Si puedes spamear a todo el mundo Si puedes spamear a todo el mundo Tírate el sorbete en cuanto puedas Vuelve para atrás la zona Vuelve para atrás la zona Spamease, buenísima Ahí el sorbete que putada Ah, GG Aquí Te quedan dos, eh Y son uno, 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 uno O sea, dejanlos que se maten entre ellos Jode a ese y ya está Spamearle a muerte y fuera Que se maten entre ellos O sea, ni te rayes 160 de match 160 de match Vas, vas haciendo vida Ellos no sé cuándo estarán, eh Ok Full full Ya Full full 90 de match Te queda uno Buenito GG Poder play